El 15 de agosto del 2017, Luis Panteraneri estaba ante una misión que parecía imposible. Recibía su primera oportunidad titular y por primera vez salía a pelear fuera de México al trasladarse hasta Japón para enfrentar al campeón mundial gallo CMB, Chinsuke Yamanaka, quien era la máxima figura del boxeo en ese país, todo un ídolo. Chinsuke iba invicto en 29 peleas y hacía la defensa número 13 de su título, que ostentaba desde hacía 6 años. En un choque entre noqueadores zurdos, Yamanaka empezó dominando con base a su bien ejecutado Jap, poderoso, preciso y repetido. Yamanaka cumplía el triple objetivo de mantener alejado al Pantera, de conectar golpes que mantenían ocupado y preocupado al mexicano y, por supuesto, de abrir su guardia para rematar con combinaciones o golpes de poder. Neri tuvo un primer round de estudio, asimiló esos jabs y siguió caminando hacia el frente. Pero se aprendió la fórmula. Como Yamanaka tiraba mucho del Jap, ese lado derecho de su rostro quedaba frecuentemente descuidado y Neri lo buscó hasta que encontró el golpe, el momento y la distancia para explotar esa circunstancia. Porque si tira al aire queda descubierto. Cuando faltaba un minuto con 9 segundos para finalizar el segundo round, moviendo la cintura y pintando, el Pantera conectó un poderoso volado de izquierda descendente que se impactó en la mandíbula de Yamanaka, cuya cabeza giró producto del golpe y sintió el poder. Tuvo que huir. A partir de ahí, Neri buscó repetir ese golpe y lo repitió en varias ocasiones. Cuando faltaban 3 segundos para finalizar ese mismo segundo asalto y cuando faltaba también un segundo. Y en el tercero, Neri conectó más variedad, pero conectar ese volado de izquierda seguía siendo el objetivo y lo hizo cuando faltaban 42 segundos para finalizar ese round, haciendo huir al japonés. Y lo volvió a conectar cuando faltaban 3 segundos. Ya listos para iniciar el cuarto round, Neri hizo un extraño brinco en su esquina, como de emoción, como que sabía que venía algo importante en la pelea. Y rápido, cuando apenas habían transcurrido 21 segundos de ese asalto, conectó el primer bombazo de izquierda. 8 segundos después lo repitió y cuando faltaba un minuto con 45 segundos para concluir ese capítulo, conectó el golpe que pareció decisivo. Otro volado de izquierda que tambaleó a Yamanaka, que lo hizo perder balance, firmeza y guardia, lo que aprovechó el Pantera para atacar con golpes de poder a dos manos. Yamanaka recuperó la postura y quiso boxear a la distancia, pero Neri se abalanzó sobre él, lo atacó de frente a dos manos, soltando una gran cantidad de impactos de poder que le entraban y hacían daño. ¡El mejor pasaje mexicano en la pelea! Finalmente, cuando faltaban 46 segundos para finalizar el round, Neri conectó otra zurda larga al rostro. Esta vez fue un recto poderoso y preciso, tras lo cual Yamanaka quedó prácticamente noqueado de pie, sin guardia y sin respuesta. Neri se fue sobre el japonés, en la corta distancia, y soltó una gran cantidad de golpes de poder a ambas manos, arriba y abajo, fallaba y conectaba, y Yamanaka seguía contra las cuerdas en plan sobrevivencia, hasta que tras otra izquierda larga, faltando 32 segundos, la esquina japonesa entró al ring para detener la contienda. ¡El Panteri se quiere cazar sin suque! ¡Se sabe cómo quiere! ¡Vuelve a atacar al Pantera! ¡Idea un parado! Fue una gran sorpresa y otra brillante victoria del boxeo mexicano. ¿Y tú? ¿Crees que el Pantera Neri pueda repetir la dosis en Japón, cuando enfrente el 6 de mayo a Naoya Inoue? Mi nombre es Diego Soto y nos vemos en el próximo Client. ¡Suscríbete al canal!